Dice Nieves desde Honduras, Pastor Alberto Delgado, dice, estoy muy atribulada con mi esposo y ya no sé qué hacer. Tenemos una hija, pero él ya no quiere nada. Incluso ha andado con otras mujeres, pero yo sigo aquí, aunque no estemos juntos. No sé si seguir así o ya no. ¿Qué le aconseja a Nieves de Honduras, Pastor Alberto? Yo creo realmente que esta es una situación que si el hombre está totalmente abierto a seguir en pecado, no hay ni tan siquiera una base de arrepentimiento. Claramente, la Biblia nos permite que no tenemos ni que discutirlo. El divorcio se ha dado principalmente de todo lo negativo en los proyectos. Se nos está cortando un poquito. A ver si nos ayudan ahí con el Pastor Alberto Delgado. A ver, Pastor, hables nuevamente. No, no, se nos está cortando un poquito ahí, Jonás, ahí como a usted que le gusta especular un poquito a veces en cosas, sí, pensar, digamos, tal vez por lo que ella dice, yo sigo aquí. Uno supone que es que ella está con su hija, está en la casa y no sabe qué hacer, ¿verdad? Si salir de la casa, ¿para dónde? Es que a veces son las situaciones complejas, ¿verdad? Correcto. Que se plantean ahí, Jonás. Y es un tema complicado, no sé, especular vos, a ver, decime la historia como para ver si podemos elaborar, porque, bueno. Ella dice, estoy muy atribulado. Ya cuando dice atribulado, yo imagino que obviamente piensa en muchas cosas, ¿verdad? Primero con lo del esposo, porque como que no quiere nada con ella y parece que ya sabe ella que ha andado con otras mujeres. Tenemos una hija. ¿Cómo? No quiere nada con ella. Sí, tenemos una hija. Y luego dice, pero yo sigo aquí, aunque no estemos juntos. Ah, sí, Pastor Delgado, ahora sí la escuchamos bien. A ver. Suéltalo, sácalo de la casa, bótalo. Con razón no se oía. Así por señas. Así por señas. Pero es que si la casa es de él o si ella piensa si la que tengo que salir soy yo, porque tal vez él... Eso es complicado. O sea, no es nada más decir bótalo. Todo es complicado. Todo es complicado. Todo es complicado. El punto es que hay un sinnúmero de mujeres que aguantan golpe, aguantan adulterio, aguantan todo por el temor de qué va a pasar si él se va. Yo creo claramente que vamos a tener que comprender que tenemos que creer más en Dios, que él es nuestra fuente y el que nos va a suplir. Entonces no podemos estar esclaviz... La mujer no puede estar esclavizada simplemente porque el hombre le... El pan y los frijoles lo trae él y la tratan como un trapo. Es cuando la mujer se para firme basada en la escritura y empieza a confiar en Dios. Les aseguro que Dios va a tomar cargo de ustedes y las va a bendecir. Pero mientras el diablo las mantenga en temor, van a seguir agarrando palo, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y está solapando también y cubriendo un pecado que Dios tampoco está de acuerdo con eso. Así que si el hombre hay arrepentimiento y tú tienes la habilidad de aceptarlo de nuevo, pero tiene que haber una base de arrepentimiento para tú ni tan siquiera pensar en reaceptarlo. Pero si no se arrepiente y sigue la fiesta, no puedes seguir tú con esto. ¿Qué ejemplo para tus hijos? Horrible. Sobre todo si tienes una hija que va a pasar lo mismo con ella, que está pasando contigo cuando ella se case. Por culpa tuya y por ser cobarde. Tendrá lugar, ojalá que tenga un lugar donde irse, donde un tío, donde los papás, donde una hermana, un hermano, alguien que la reciba, ¿verdad? Sería, no sabemos si trabaja, si no trabaja ella, tal vez ella gana más que él y no sabemos esa parte de la historia. No, 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 digo yo, es que hay elementos que hay que considerar, pero igual, tal vez no tenga a ningún lugar donde irse. Sencillamente tiene que quedarse ahí, bueno, si tiene que quedarse ahí, porque tal vez la casa es de ella, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ella debe poner un alto, esto no puede ser. Si usted se casó conmigo y me iba a ser fiel a mí, usted tiene una hija y esto no lo vamos a aceptar. Y ya poner las cosas como son, porque si no, ella si lo permite, ahí va a seguir el hombre en fiesta y nunca va a aterrizar, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, la corte va a cubrirla a ella si ella no tuviese dónde ir y qué hacer. Si el hombre es el que trabaja, la corte le va a poner a él cierta cantidad de dinero que tiene que dar a ella y a su hija. Así que, de todas maneras, vamos a tener que confiar en Dios y que Dios va a manejar la cosa. Doña Consuelo, oiga, dice aquí Mildred de Estados Unidos, ¿por qué si soy una mujer de fe, mi hijo me dice que por mí él no cree en Dios? Está atribulada la señora. Bueno, yo creo, amiga, que ser testimonio implica muchas cosas, muchas. Muchísimas veces tenemos que dejar la religiosidad para acercarnos a nuestros hijos, escucharlos, saber sus dolores, las dificultades que hoy se presentan sobre ellos por el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la pandemia generó cosas muy difíciles para los pobres jóvenes, donde el estudio se paró y si no, y si lo siguieron por Internet, por lo menos en Colombia se ha hecho un estudio que los niños por Internet no aprendieron nada. O no sé si es exactamente por el medio o porque se cansaban rápido o porque no estaban adaptados. No tengo ni idea exactamente cuál es la conclusión, pero aprendieron mucho menos de lo que tenían que aprender. Pero además de eso, las imposibilidades de conseguir un buen empleo que les dé un salario digno con el que puedan comer. O sea, ellos están enfrentados a cosas que nosotros como mayores no estuvimos enfrentados. Entonces tenemos que ponernos un poco en sus zapatos, entenderlos y no pelear. Yo pienso que la mejor muestra de amor con ellos es amarlos. Hace unos días el pastor predicó acerca de por qué el hijo pródigo volvió. Y el hijo pródigo volvió a su casa porque su papá todo el tiempo lo bendijo. Y nosotros como padres tenemos que bendecirlos, tenemos que darles la mano. Este es un tiempo muy difícil. Yo tengo dos hijos que ya están grandes, que estaban en el desarrollo de sus carreras, de sus proyectos y de sus sueños. Y con la pandemia todo se cayó. Entonces fue bien difícil para ellos. Y yo pues no voy a ni voy a pelearles, ni voy a decirles no es que Dios mandó esto para que ustedes entraran en desgracia. No, nosotros nos toca tener mucha sabiduría para poder tomar el problema y en vez de volverlo una pelea. No, hijo, vamos a orar. Yo voy a orar por ti, tranquilo. Vamos a tener un futuro y mostrarle con el ejemplo que Dios nos da la paz, que Dios nos da la provisión, que Dios está ahí. Yo creo que eso es muy importante para este tiempo. Semana Consuelo, déjeme tomar la posición un poquito diferente a la suya. Para mí, yo sé que la mamá lo ama mucho y tiene que estar dolidísima. Yo no me imagino a una de mis hijas diciéndome, papi, por usted, yo no creo en Dios, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad? Yo diría, yo sé que ha sido una buena madre, yo sé que ha sido ella, lo parió ahora o por él, lo bañó, lo alistó para la escuela, lo alistó para el colegio, ha entregado lágrimas por el todo. Y para mí, el tipo, por más amor que le tenga y el amor que le debe tener y seguir confesando y actuando como el consejo que acaba de escuchar, para mí es un malagradecido y un malcriado. Eso no sea así mentira y mentira que alguien no va a creer en Dios por una mamá tan amorosa como ella. Que no creen en Dios, no creen en Dios, pero no es por culpa de ella, jamás. Igual cuando los pastores caen y que un pastor hizo algo malo y que la gente se va y ya yo no creo en Dios porque cayó el pastor, mentira tampoco. Sí, nunca lo conocieron. Yo puedo estar en una iglesia y creer que el tipo es un santo, el pastor, y si los pecados de él, ¿por qué me van a afectar mi relación con el Señor? Ahora entonces yo no lo veo así. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.